Barrios como el ensanche, algunas calles del barrio del Pilar o la iluminación de la zona del hospital son algunas de las prioridades que se recogen en el segundo paquete de medidas que esta mañana entregaba la Faba al equipo de gobierno municipal y que en algunos casos el próximo año podrían llevarse a cabo. Para ello el ayuntamiento ha tenido que cuadrar y mucho las cuentas. La reducción en más de 600.000 euros en órganos de gobierno o el recorte en las asignaciones a grupos políticos en un 85% han sido algunos de los sacrificios. Justo hace un año no podíamos ni pagar las nóminas de nuestros trabajadores. Me dicen que íbamos a poder conseguir el poder hacer este apartado importante para poder arreglar nuestros barrios. Yo no me lo hubiera creído. Creíamos inocentemente que esos 40 millones de aquel tan cacareado plan de barrios nos íbamos a encontrar una ciudad en perfecto estado de revista. Les digo que solamente de la primera fase del plan de barrios, de la primera tuvimos que pagar en el plan de pago a proveedores 6 millones y medio a Corsán Corbián, con unos intereses de demora tremendos. Así finalmente han conseguido crear una partida presupuestaria de 340.000 euros. Gracias a ella podrán acometerse algunas de las mejoras que demandan los vecinos de Albacete. La alcaldesa Karen Bayot también se ha comprometido a crear una comisión conjunta, de manera que la FABA participe también en la gestión de esta partida. No podemos olvidarnos que lo que tenemos es lo que hay que gastar. No podemos gastar por encima de lo que hay porque si no, no sería operativo. Y a ese dinero que tenemos, esos casi 60 millones de las pesetas que teníamos antes, habría que saber muy bien a dónde van dirigidos. También intentar causar agravios entre barrios y darle la prioridad. Esto ocurría durante la firma esta mañana del convenio entre el consistorio y la FABA para este ejercicio. Una cuantía de 38.000 euros, idéntica a la del pasado año. El ayuntamiento mantiene también las subvenciones a las diferentes asociaciones de vecinos, aunque en este caso sí se ha rebajado la cuantía. Gracias.